El autotico, número 33, con placa de rodaje BQR502, falso colectivero. Díaz va a dar el detalle de este personal con relación a esta intervención. Ellos no han venido porque están de franco, pero con su página web se lanzó la foto de esta persona y a través también del WhatsApp. A nivel policial, el personal de la comisaría de la tinguiña, al mando de la capitana comisaria, la capitana Ponce, tomó conocimiento también de esta foto y comenzó a ubicar a presuntos agraviados en su jurisdicción, habiendo sido reconocidos dos agraviados que habían sido asaltados a mano armada en la modalidad de falso colectivo. Una persona, el chofer, con las características del intervenido, otro delincuente y una mujer. Esos hechos ocurrieron el 10 de junio y el 2 de junio del 2005. Por razones de seguridad no le damos los nombres, pero sí han sido dos personas agraviadas del distrito de la tinguiña. Se coordinó de inmediato con el fiscal de Parcona, del módulo de Parcona, a quien se le informó del reconocimiento que habían hecho estos dos agraviados y, gracias a Dios, felicitar al doctor que vino. Inmediatamente se constituyó acá, habló conmigo en mi despacho y inmediatamente coordenó con el fiscal de turno, que tenía la detención de esta persona acá en la comisaría. Es decir, la fiscalía de Parcona con la fiscalía de ICA actuaron de inmediato. Y eso es bueno, y reconocer a que nuestros fiscales han actuado de inmediato, en salvaguarda de la seguridad de nuestros ciudadanos que venían siendo asaltados por este delincuente. En la manifestación del área de ferido que se encontró el arma. Y eso es falso porque los dos agraviados han reconocido el arma, han reconocido el vehículo que se encuentra en el interior, y también lo han reconocido fotográficamente inicialmente a través de los whatsapps, de las fotos que se distribuyó, y también han reconocido físicamente, lo han reconocido físicamente, se han hecho las actas en presencia del fiscal. Entonces, es importante esta captura, que ha sido en horas de la madrugada. En horas de la madrugada, el señor general ha dispuesto que se intensifique todo el patrullaje motorizado. Y prueba de ello fue la captura de una banda también de delincuentes, que fueron capturados por el mayor día jefe de radiopatrulla. Asimismo, Este es el vehículo de los falsos colectivos de placa de rodaje DQR 502, un tóptico de color amarillo. El tóptico amarillo no tiene ningún tipo de... 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 El tóptico amarillo no tiene ningún tipo de...